En el aire suena la música, bailamos juntos con alegría La vida es un regalo, no hay duda, disfruta hoy, siente la energía Disfruta lo que tienes, cada risa, cada amigo En este carnaval brillante, celebramos el camino Las luces brillan en la noche, las máscaras llenan de color Cada paso es un derroche, de amor y de puro fervor Disfruta lo que tienes, cada risa, cada amigo En este carnaval brillante, celebramos el camino Las estrellas nos guían, bailamos sin parar En cada corazón late, la fiesta va a estallar Disfruta lo que tienes, cada risa, cada amigo En este carnaval brillante, celebramos el camino Así que ven y únete al canto, que la vida es para gozar En este carnaval santacruceño, juntos vamos a brillar En el aire suena la música Bailamos juntos con alegría La vida es la energía, la vida es un regalo No hay duda, disfruta hoy, siente la energía Disfruta lo que tienes, cada risa, cada amigo En este carnaval brillante, celebramos el camino Las luces brillan en la noche Las máscaras llenan de color Cada paso es un derroche, de amor y de puro fervor Disfruta lo que tienes, cada risa, cada amigo En este carnaval brillante, celebramos el camino Las estrellas nos guían, bailamos sin parar En cada corazón en la noche, la fiesta, la fiesta va a estallar Disfruta lo que tienes, cada risa, cada amigo En este carnaval brillante, celebramos el camino Así que ven y únete al canto Que la vida es para gozar En este carnaval santacruceño Juntos vamos a brillar ¡Suscríbete al canal!